En este momento hay por lo menos hasta ayer o hasta anteayer, calculo yo, que habían al menos 12 integrantes del personal de salud del hospital, perdón, incluido también los vigilantes, 12 integrantes del personal del hospital que ya han dado positivos para COVID. Es decir, son pacientes que son personas que tienen que estar en tratamiento. ¿Cuántos, doctor? 12. Es la información que tengo aproximadamente de las personas entre enfermeros, médicos también y vigilantes que en los últimos días se resultaron también contagiados. Si un médico se contagia de COVID, que sabe cómo puede contagiarse, si un médico se contagia de COVID, ustedes pueden tener una idea aproximada de qué tan fácil es para usted que está mirando la televisión en este momento, qué tan fácil es para usted contagiarse, es mucho más fácil. Si nosotros como médicos sabemos cómo podemos evitar contagiarnos de esta enfermedad, la persona normal que no tiene mucha idea del manejo de las normas de asepsia, de antisepsia, los protocolos de bioseguridad, se va a contagiar muy fácil. Entonces, por eso nosotros insistimos en este punto, vamos a pasar la carta por supuesto al municipio y al departamento para que tomen las medidas necesarias de restricción a la movilización para poder aplanar un poco esta curva y no tener los casos de mortalidad tan terribles que se han visto en Italia, en España, en Guayaquil. Ya ustedes han visto esas imágenes tan desagradables que se han presentado. Esa cifra, doctor, de 12, conocíamos de 3 primero, 3 activos, luego 6 activos, ahora usted nos dice 12 activos. Coloquémosle un poquito de más cuidado, doctor, como va a ser el énfasis, como usted dice, si nosotros nos podemos cuidar ustedes mismos, que ya saben, cuál es el área que se ha estudiado de pronto, que requiere de pronto más cuidado de ustedes mismos para evitar el contagio, cuando se atiende el paciente o cuando se visten o cuando se desvisten de esos trajes antifluidos y de toda esta bioseguridad. Pues es llamativo que las personas que han resultado contagiadas han sido en el área de urgencias que se supone que es el área no era, no COVID, el área de servicios de urgencias habitual, el convencional, que se pasó al área de consulta externa del Hospital Mar Inmaculada. En cambio, las personas que sí están expuestas a todas estas enfermedades, que en este momento tenemos como 18 pacientes en el área COVID, estas personas han resultado positivas en una menor probabilidad, posiblemente porque las medidas de bioseguridad ya son más estrictas y porque el material, la cantidad de capas de seguridad que se ponen son bastantes, son por lo menos tres capas de seguridad a la hora de colocárselo y a la hora de quitárselo, eso implica un protocolo bastante dispendioso, como ya en días pasados el doctor Plata mostró en un video en Facebook. Es un protocolo que evita al máximo la posibilidad de contagios de superficies que puedan estar contaminadas con el coronavirus. ¿Qué hacer, doctor, para bajar esa cifra y sobre todo también cómo les cambia la vida a un especialista, a un médico, a una enfermera, a un vigilante, como usted dice? Porque llegar con COVID a la casa no es muy agradable, primero, para la salud y también para la familia y segundo, el tratamiento para esa persona, porque prácticamente todos ahora ya tienen como un apartamento o un sitio aparte para aislarse el autoaislamiento porque uno no quiere perjudicar a la familia. Claro, de acuerdo. Bajar esas cifras no es posible, solamente lo único que puedes o estabilizarlas o facilitar que suban poco a poco. Porque es que hay una cosa que tenemos que entender, si no hay un tratamiento farmacológico efectivo para controlar esta enfermedad, que no lo hay. Si no hay una vacuna efectiva para controlar esta enfermedad, lo único que queda como medida razonable de salud pública es que nos contagiemos todos poco a poco, a una velocidad que nuestro precario sistema de salud pueda manejar y que, pues, obviamente nosotros podamos, como personal de salud, atender en la calidad adecuada la cantidad de pacientes complicados para que no se nos desborden las unidades de cuidado intensivo. Y que Dios nos ampare de llegar a una UCI. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.